Ahora José Alfredo, vamos a recordar los caminos de tu pueblo que te seguirá queriendo No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana Allí en León Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo Vente rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisanos, ahí es mi pueblo adorado Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo, que ya en mi vida no volverás Que triste agonía, que triste agonía Tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía, después de una pena volver a sufrir Que triste agonía, después de caído volver a caer Que suerte la mía, que suerte la mía Estar tan perdido y volver a perder Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas, y al haber venido También te vas Que triste agonía, tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía, que suerte la mía, que suerte la mía Estar tan perdido y volver a perder Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones ¿Por qué vas a sentir amor del bueno? Y si quieres saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieres saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Esta casa la compro sin fortuna Esta casa la compro con amor Pa' que jueguen mis hijos con la luna Pa' que jueguen mis hijos con el sol Yo les quiero dejar Yo les quiero dejar Lo que yo no tuve Yo los quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios Que Dios nos arrucara Y un mañana distinto Y un distinto mañana Tan bien Que Dios les regalara ¿Qué pasó? Duérmase ya chiquito Ándile Si no mañana no va conmigo Duérmase ya chiquito Duérmase mi niño Duérmase ya Yo les quiero dejar Lo que yo no tuve Yo los quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios Que Dios me los arrucara Y un mañana distinto Y un distinto mañana Y también Que Dios les regalara ¿Qué pasó? ¿Ya se durmió? ¿Ya se durmió? ¿Ya ve qué bonito? Qué bonitos mis hijos Duérmase mi niño Duérmase ya Duérmase mi niño Duérmase ya Duérmase mi niño Esta noche me voy de parranda Para ver si me puedo quitar Una pena Una pena Que traigo en el alma Que me agobie Y que me hace llorar Si me encuentro por ahí Con la muerte A lo macho no le he de temer Si su amor Si su amor lo perdí Para siempre Que me importa La vida perder Ya traté De vivir sin mirarla Ya luché Por no ser infeliz Y tan solo encontré Dos caminos O lograrla O dejar de vivir Esta noche Le doy serenata No me importa Perder o ganar Esta noche Le canto a la ingrata Tres canciones Que la hagan llorar Si me matan Al pie de su reja A lo macho Me harían un favor ¿Qué más puedo pedirle De la vida? Que morirme Juntito a mi amor Ya traté De vivir sin mirarla Ya luché Por no ser infeliz Y tan solo encontré Dos caminos O lograrla O dejar de vivir Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé Que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada Nomás Nuestro amor Vámonos 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 Nuestra historia De amores Tendrá Que seguir Y como alguien Me dijo Que la vida Es muy corta Esta vez Para siempre He venido Por ti Pero quiero Que sepas Que no Te obligo Que si vienes Conmigo Es por amor Di con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres Como te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada Nomás nuestro amor Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisiera no lo repones Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de verdad Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Nomás no llores Y otro te canta Tú sabes que soy parejo Tú ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des No quiero que me las des No quiero que me las des Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás A recordar Que amargas son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga mal ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita Yo no sé Si tengo fe Ahorita Solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Esta mera Esta mera ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida La traición tan conocida Ahorita Ahorita Solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Déjame verte llorando Déjame estar a tu lado Cerquita de tu alma Juntito al dolor Déjame verte llorando Quiero secar ese llanto Que estás derramando Por un mal amor Yo soy el mismo de siempre Sigue sangrando Sigue sangrando la herida Que un día de la vida Me dio tu querer Sigo buscando consuelo Sigo pidiéndole al cielo Que se hace en mi vida Lo que ya no fue Déjame hablarte en secreto Quiero decirte al oído Que mi último nido También fracasó Pero tú no hagas recuerdos Dale al pasado tu olvido Y empieza otra vida Sin ver tu dolor Alza tu cara de rosa No porque estés derrotada Te humilles el alma Pensando en tu amor Vamos a darnos la mano Somos dos viejos amigos Que estando vencidos Creemos en Dios Ya no me importa Que te vayas para siempre Después de todo Después de todo Te tenía que aborrecer Ya no me importa Que me digas seriamente Que no me quieres Que te vas pa' no volver Has de creer Que como siempre te detengo Pero esta vez Igual que tú Te digo adiós Y así sabrás Que aunque se dé la vida entera Hay un momento En que se pierde la ilusión Mi corazón Cansado de sufrir Se quiere despedir Aunque tú no lo comprendas Que ante el dolor Muriéndose de amor Te pide por favor Que nunca vuelvas Al fin y al cabo Que la vida es muy pareja Y alguna vez Habrá un amor Que sea mi luz Y ya después Desconociendo la tristeza Pa' que acordarme De tu amor Que fue mi cruz Mi corazón Cansado de sufrir Se quiere despedir Aunque no lo comprendas Que ante el dolor Muriéndose de amor Te pide por favor Te pide por favor Que nunca vuelvas Al fin y al cabo Que la vida es muy pareja Y alguna vez Habrá un amor Que sea mi luz Y ya después Desconociendo la tristeza Pa' que acordarme Pa' que acordarme De tu amor Que fue mi cruz Yo sé que nunca Nunca vivirás la vida Como yo quisiera Yo sé que no eres mala Pero no te importa Lo que yo te quiera Es triste despedirse Cuando sea querido Corazón a corazón Pero el amor se acaba Aunque se quiera mucho Y desgraciadamente Tu maldito orgullo Destrozo 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 mi amor Cuando los años pasen Y mi dolor se acabe Te juro por mi madre Que con mucho gusto Te recordaré En los momentos grandes Que sin querer Que sin querer me diste Ya pasará la vida Pero yo Mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen Y sin querer Te encuentre No vayas a mirarme Con el odio infame De la desesperación Porque el amor De mi alma Se lo entregué A tus ojos Y aunque quisiera odiarte Seguirás viviendo En mi corazón Te juro por mi madre Que con mucho gusto Te recordaré Ya pasará la vida Pero yo Mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen Y sin querer Te encuentre No vayas a mirarme Con el odio infame De la desesperación Porque el amor De mi alma Yo se lo entregué A tus ojos Y aunque quisiera odiarte Seguirás viviendo En mi corazón Y aunque quisiera odiarte Ando tomando Porque el destino Cambió mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón Te olvidó Pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Un sentimiento Un sentimiento Que destrozó todo de ti Un sentimiento Y aunque quisiera odiarte Hoy Hoy Solo puedo brindarte Precios Yo Solo puedo brindarte desprecios Yo que tanto Te quise En la vida Y te quise que yo es lo mismo que te quiero Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me adorarías Esa gitana adivinada Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo Mi corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres, si ahora me extrañas Yo te abandono para estar parejos Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Ahora José Alfredo Vamos a recordar los caminos de tu pueblo Que te seguirá queriendo No vale nada la vida La vida no vale nada más Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Claro que no! ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato No vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto vuelo ¡Claro que no! 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 No pases por Salamanca El Cristo de tu montaña El cerro del Guilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del Guilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras la olvida Se ve odores y galgos Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado ¡Claro que no! 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 ¡Claro que no!